Este miércoles 27 de marzo del 2028, con un gran equipo este miércoles santo. 2028, faltan bastantes años, ¿verdad? 2028, 2028, solo faltan cuatro años para llegar al 2028. Ojalá Dios nos regale vida y podamos estar en el 2028 saludándolos. Desde cualquier plataforma, pero estar vivos. ¿Cómo está Alex? Hemos emocionado de llegar al 2028. Buenos días, Cecia, buenos días a todo Honduras, a todas las personas que nos ven a través de HCH Televisión Digital esta mañana. Estamos en miércoles santos, estamos listos porque hoy muchos equipos de HCH ya están en ruta a todos los lugares, sectores donde se da mayor afluencia de personas en esta Semana Santa. Pero Clara sí estoy, que es miércoles santos. Eso sí está, ahí sí está clara mi compañera Cecia Mejía. Pero primero Dios, Cecia, Dios nos dé la oportunidad de llegar al 2028 porque en nuestro país un día que se disfrute de la vida es un día que Dios nos da esa oportunidad de tener un privilegio. Ayer vi que pasó usted muchos muertos. Estamos en Semana Santa y la violencia no se da vacaciones, la violencia no se da feriado, los que andan en el sicariato no están de feriado. Entonces hay que agradecerle a Dios porque nos da la oportunidad de estar acá en los estudios en HCH, de amanecer con nuestras familias y compartir con ustedes. Y muchos accidentes de tránsito también, que se están reportando personas atropelladas mientras cruzan de un lado a otro la calle, un boulevard, una carretera. Ayer me tocó ver, le contaba que justo ayer no teníamos energía en la casa, entonces cuando me vinieron a traer fuimos a andar en el carro dando vueltas, a comer en el carro porque demasiado calor, las temperaturas están altas. Ya días no se iba la luz en este sector donde vivimos nosotros, ¿verdad? Y tanto tiempo, se fue más de tres horas. Sí, desde las siete y llegó hasta la... La energía se fue desde las seis, porque estábamos aquí cuando hubo el apagón, lo que pasa es que en HCH hay planta e inmediatamente se restauró. Sí, de inmediato. Ajá, pero a mí me dijeron que desde las seis, desde las seis se fue, que me despegue, dice. Desde las seis se fue la energía, vino después de las nueve y media, al menos en mi sector. Casi de las diez, casi de las diez. Ajá, bueno, yo llegué casi de las diez a la casa y cuando íbamos frente exactamente al aeropuerto casi atropellan a una muchacha, pero ella fue la imprudencia. Sí, lo que pasa, Cecia, que creo que de unos cinco años hacia acá, me ayudarán los compañeros si estoy errado en la fecha, pero de unos cinco años hacia acá se eliminaron los puentes peatonales. Sí. O sea, son pocos los puentes peatonales que hay y los pocos que hay las personas no lo utilizan. Es cierto. Por ejemplo, en este sector del aeropuerto no hay puentes peatonales. No, ninguno. Y hay muchos vehículos que circulan a velocidad alta allí. Entonces, los pocos pasos de cebra que hay deben de respetarse y además el peatón debe de acostumbrarse también a utilizarlo para evitar estas tragedias. Bueno, yo lo único que agradezco porque jugó ayer la selección, ¿verdad? ¿Cómo quedó al final? ¿Vi cuando iba uno a uno? Jugó la selección y yo quería ver ese partido y no lo pude ver. Ah, agradeció, perdimos. Entonces, gracias a la ENE porque me evitó una cólera, porque me escribían ahí, pregunté cómo estaba el marcador y la gente me decía que el primer tiempo dimos lástima. Íbamos perdiendo uno a tres. Hicimos el ridículo nuevamente.